Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el lujo de entrevistar a Guillermo Niciesa Forcelledo, quien es un autor español que complementa la investigación y divulgación de la historia naval con su formación en medicina y cirugía y la oposición a la escala de oficiales médicos del Cuerpo Militar de Sanidad y su campo de estudio se centra en las armadas imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo a partir de la creación de la Real Armada y es autor del libro Leones del Mar, el día de hoy estaremos hablando de la guerra de la oreja de Jenkins en su capítulo en las costas venezolanas. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Al final es el tema este de la globalización y de estar globalizados. Muchas gracias, por supuesto, otra vez por la invitación y bueno, yo creo que es un tema muy interesante, quizá bastante desconocido y como comentábamos ya en el otro episodio, Venezuela está muy relacionada con la historia naval española y además, curiosamente, este capítulo de hoy, pues la guerra del asiento empieza en Venezuela, casualmente. Así es, Guillermo. La historia de España es la misma de la de Venezuela, ¿no? Todo el mundo hispano está conectado de alguna u otra forma. Pero hay que decir que la guerra del asiento fue un conflicto bélico entre Gran Bretaña y la monarquía hispánica que duró de 1739 a 1748. Se enfrentaron principalmente en el área del Caribe y bueno, háblanos un poco de las razones de esta guerra, por qué se le llama la guerra del asiento o la guerra de la oreja de Jenkins. Sí, bueno, realmente se la puede entender, además. Es una guerra muy importante, aunque a veces es relativamente desconocida. Digo que es importante porque es la primera guerra o de las primeras guerras de concepción moderna, podríamos decir, una guerra mundial como tal, ¿no? Ya que, pues bueno, se libró en varios continentes, típicamente en Europa, en Europa continental, pero también en América. Realmente, como digo, fue probablemente la primera guerra, desde luego en el siglo XVIII, la más importante que se libró, al menos a inicios del XVIII, que se libró en, como digo, prácticamente en, podríamos decir, en todos los continentes, ¿no? Fundamentalmente en América y en Europa. Se llama guerra del asiento, o guerra de la oreja de Jenkins, del asiento fundamentalmente porque en el Tratado de Utrecht, que puso fin a esa guerra de sucesión española, pues uno de las, realmente, luego posteriormente se fueron modificando, pero bueno, al final, una de las, digámoslo así, acuerdos que tenía España con Reino Unido era, pues bueno, el asiento de negros, es decir, que tenían prácticamente o parte del monopolio de, bueno, del tráfico de esclavos con la América, en general la Norteamérica o con la América española también, ¿no? Realmente también es importante, ¿no?, el tema de los asentistas, al final, bueno, no dejan de ser unos acuerdos, ¿no?, con diferentes compañías y demás, pero bueno, al final el acuerdo se hace contra el propio gobierno, con el propio país en cuestión, pero lo más importante, yo diría, más que el asiento, aunque se llame así, es realmente el navío de permiso anual, ¿no?, que realmente, pues era, pues, un navío que tenía derecho, Reino Unido, a enviar a la América española, ¿se entiende?, y era, como digo, solo un navío mercante, solo se podía enviar uno al año, lo cual era, evidentemente, muy poco, al final el monopolio del comercio americano, hay que entender que, bueno, Sudamérica, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica eran de las zonas más ricas del mundo en aquella época, ¿no?, fundamentalmente toda Sudamérica y Centroamérica española, también la Norteamérica española, incluyendo Nueva España, ¿no?, que era ese grandísimo, grandísima, grandísima capitalidad general, o grandísimo virreinato, ¿no?, pues realmente, claro, a Reino Unido les había muy poco ese comercio, de hecho, pues bueno, no es casualidad que intentaron prácticamente desde el inicio del siglo XVIII, típicamente, ¿no?, a partir, pues eso, del 39, incluso antes, hacer contrabando, fundamentalmente, ¿no?, se hacía contrabando, se enviaban buques mercantes, bueno, muchas veces, ¿no?, bajo ciertas licencias reales, ¿no?, tipo Corso y demás, para tener, digamos así, un cierto respaldo gubernamental, o más que gubernamental, el propio rey y demás, porque evidentemente había mucho dinero en juego en aquella época con aquel comercio, y entonces, bueno, España, lógicamente, defendía sus derechos, que era, pues bueno, es mi territorio, yo ejerzo el monopolio, porque además es como hacemos las cosas aquí, y realmente, cada buque, y ahí viene precisamente la segunda parte, ¿no?, de la oreja de Jenkins, pues cada buque que no tiene permiso, que como digo, solo era un buque anual, pues se le trata por contrabandista, en muchos casos por corsarios, o incluso por muchísimos casos también como pirámides, pirámides, porque ya, pero bueno, la legalidad, no sé cómo decirlo en términos un poco llanos, ¿no?, pues bueno, digamos así, que saltaban la comba desde la piratería al corso, es decir, que hacían un poco labores ilegales o ilegítimas, ¿no?, o ilícitas, pero no exclusivamente el contrabando que nos puede parecer a día de hoy una cuestión, pues algo así como menor, ¿no?, realmente podían hacer varias cosas. Esto le pasó precisamente a Jenkins, ¿no?, que era el capitán del buque, el Rebecca, que se dedicaba a hacer contrabando. En aquella época también es cierto que, bueno, se decía, ¿no?, que algunos buques ingleses contrabandistas contrabandeaban precisamente con piratas, ¿no?, famoso ron de Jamaica y este tipo de cuestiones, incluso con armas, en fin, andaban, digamos así, jugando con cuestiones un poco peligrosas en ese sentido, ¿no?, incluso se trataban de armar a veces o de instigar que se revolucionaran o que se intentaran independizar España. No tanto independentismo entendido como ocurrió posteriormente, ¿no?, sino realmente más bien como eso, insurrecciones fundamentalmente, ¿no?, o llegar a pactos, digamos así, bilaterales entre los criollos o los líderes de Sudamérica por un lado y Reino Unido por el otro, ¿no?, que al final fue básicamente lo que acabó ocurriendo en el siglo XIX. Entonces, pues bueno, a este tal Jenkins acabó apresado, le saltaron el buque, se dice que fue un buque corsario, ¿no?, un buque de guerra española, Isabela. Yo he estudiado porque además me ha llamado bastante la atención ese hecho. Probablemente, no se sabe si ese hecho llegó a existir, no hay ningún registro de un buque llamado la Isabela. De hecho, la Isabela es un nombre, se ve claramente, ¿no?, es decir, casi ángulo, ¿no?, el nombre de llamarios Isabel. Podría ser, estuve buscando incluso si podía ser una fragada tipo Santa Isabel, tampoco hay registro de ello. Bueno, en fin, sí que se habla de un capitán, capitán corsario, ¿no?, que en ese sentido estaba al servicio del rey, es decir, tenía una patente de corso, era legal lo que hacía, y de hecho hay que siempre explicar que los corsarios españoles en Sudamérica fundamentalmente hacían labores de guarda costa y patrulla naval, es decir, no ejercían propiamente el hecho de atacar a buques enemigos o buques que no eran españoles, sino más bien ejercían labores, como digo, más bien de guarda costa, de policía naval, no de patrulleros, de patrullar y de ver, como en este caso le pasó a Juan de León Fandiño, pues que no hubiera ningún buque extraño, ningún buque, pues bueno, enemigo o al menos no aliado, pues comerciando con el territorio español. Al final, pues bueno, como digo, asaltó este buque, el Rebeca, y entonces, pues bueno, se libró, se dice, un pequeño combate encubierta y demás, y al final acabó atado, pues, Jenkins, ¿no?, que en España en aquella época se le consideró incluso de pirata, se le hablaba del pirata Jenkins, y lo que se hizo fue atarle al palo mayor, y ahí se dice que, bueno, que en un rifirrafe, ¿no?, o en una discusión, pues al final el capitán español, Juan de León Fandiño, le cortó una oreja, ¿no?, le dio un sablazo, le cortó una oreja, y le dijo esa frase tan famosa, ¿no?, lo de, ve y dile a tu rey, que lo mismo la eres y a lo mismo se atreve. Bueno, por supuesto, este hecho, este registro, incluso esta frase, lo más probable es que fuera una invención del pirata Jenkins, de hecho se dice que, bueno, que le vino muy bien a los gobiernos o al gobierno británico en aquel momento este testimonio porque fue el que al final decidió, ¿no?, que Inglaterra o Reino Unido entrará en guerra contra España, por lo cual es muy probable que fuera, de hecho, inventada toda esta historia y que nunca hubiera ocurrido esto. Que hubo un pequeño rifirrafe entre el tal Jenkins con un capitán español, eso es probable, eso sí que es posible. Se sabe que Juan de León Fandiño, pues bueno, sí que fue un capitán y andaba por aquella época, por la zona del Caribe, ¿no?, frente a Florida se dice que ocurrió esto, y realmente, pues bueno, no se sabe muy bien si era gallego, ¿no?, por el apellido Fandiño o si era propiamente ya nacido en Cuba, era cubano, se decía que se había instalado en Cuba o que había nacido incluso en Cuba, por lo cual ya era no hispano en ese sentido. Y bueno, como decía antes, pues simplemente se llegó a esa guerra, una guerra fundamentalmente comercial, que realmente hay que entender también a nivel político y sobre todo estratégico, ¿no?, como una parte indisoluble, ¿no?, de esa guerra de sucesión austriaca, que es la que realmente es la parte importante, el teatro importante militar se estaba librando precisamente en Europa entre todas las grandes potencias, Rusia, Austria, Francia, España, Inglaterra, en fin, todas estas cuestiones, pero luego realmente había esa, digamos así, ese teatro de operaciones o esa campaña americana que solo la libraban prácticamente España contra, o Reino Unido contra España en este caso. Esta guerra tiene capítulos gloriosos, ¿no?, para los hispanos, como es la defensa de Cartagena de Indias por parte de Blas de Leso en 1741, que es archiconocida, ¿no?, por todos en la historiografía universal, porque hay que decirlo así, o inclusive también la defensa del Aguaire de Puerto Cabello por Gabriel de Zuluaga en 1743, pero es poco conocido que las primeras acciones de la guerra se dieron en la provincia de Venezuela con dos ataques en 1739, en los meses de septiembre y octubre contra la Guaira. Háblanos un poco de estos dos ataques, ¿no? Sí, como decía antes, pues al ser entendida como una guerra comercial, una guerra logística, ¿no?, sobre todo como comentaba antes en la vertiente americana, sí que es cierto que al final, pues bueno, los ataques más lógicos había que realizarlos a puertos donde hubiera comercio importante. De hecho, pues bueno, Venezuela era uno de los enclaves más importantes porque había dos grandes puertos, el puerto de la Guaira y el puerto de Puerto Cabello, ¿no?, valga la redundancia. Estos puertos, ¿por qué eran importantes? Bueno, aparte de que comunicaban, por supuesto, con la Capitanía General de Venezuela, realmente había una compañía, la compañía guipuzcoana de Caracas, que operaba en ellos. Curiosamente, y esto sí que es cierto que es una particularidad, ¿no?, del comercio en Venezuela, sí que se exigía, ¿no?, por la licencia real de Felipe V, que se le dio a la compañía guipuzcoana, que debían salir de Guipuzcoa, los buques mercantes, y debían llegar, y podían llegar indistintamente a la Guaira o Puerto Cabello. Es decir, no se exigía que llegaran a un puerto. Lo normal en la época es que solo mercadearan, o al menos lo más importante, se hicieran un puerto. Con lo cual, como digo, es una particularidad. Luego, desde la Guaira o Puerto Cabello, salía la flota, a veces se unía, que era lo más típico, ¿no?, con la flota, la carrera de Indias o la flota del Tesoro, y acababa yendo directamente a Cádiz, ¿no? Muchas veces hacían una guada, pues ya fuera en Portobelo, en fin, en Cartagena de Indias o más típicamente en La Habana, y de ahí pues iban directamente a Cádiz, donde al final, pues bueno, se llevaba a cabo todo el comercio en la parte peninsular de España, porque al final España, lo digo muchas veces, España era todo. Entonces, funcionaba un poco así. Sí que es cierto que la guerra, pues como decía, empezó realmente en costas de Venezuela. Como bien decía Emilio, son bastante, o cada vez más conocidos, ¿no?, los ataques de los cuarenta y tantos, ¿no?, después de Cartagena de Indias. Lo he dicho alguna vez también en alguna entrevista o incluso en el libro lo digo. Bueno, realmente Cartagena de Indias no es una particularidad. Ya fuera en La Habana, Santiago de Cuba, ya fuera precisamente en La Guaira, Puerto Cabello, Cartagena de Indias y demás, pues lo más frecuente fue que fracasaran. Hasta realmente la guerra siguiente, ¿no?, que realmente sí que se tomó La Habana y Manila también tuvo problemas. Los ataques británicos, en fin, tuvieron poco o casi o nada que hacer, ¿no? Aparte, bueno, por supuesto ese de Portobello y demás antes de Cartagena de Indias. Realmente es muy interesante el primer ataque, el ataque del 39. El ataque, hablo del ataque del 22 de octubre, del 39 a La Guaira y es interesante porque fue una pequeña acción, ¿no? No fue realmente un gran ataque como podemos entender a Cartagena de Indias, no fue un gran ataque de invasión. Pero sí que había una, o los británicos plantearon una estrategia, digamoslo así, bastante curiosa. Una estrategia que, por cierto, era muy frecuente en aquella época, que era la estrategia de bandera falsa, ¿no? De intentar entrar en un puerto realmente bajo una bandera que no era la propia. ¿Qué fue lo que intentaron hacer precisamente La Guaira? El propio Bernon, ¿no? Pues bueno, estaba organizando una flota y demás y entonces lo que hizo realmente fue encargarle al capitán Waterhouse, que era uno de sus oficiales, pues, intercettar varias naves mercantes, ¿no? Entre La Guaira y Portobelo, como decía antes, normalmente se juntaban las naves en La Guaira y Puerto Cabello se iban a Portobelo, ahí se juntaban con el resto de naves de la costa y de ahí en adelante, pues realmente, ya sí que iban pues típicamente hasta La Habana y de ahí iban en dirección propiamente a, bueno, podríamos decir a la península, ¿no? Lo que ocurrió es que intentaron, como decía antes, entrar bajo bandera falsa, pero sin embargo, pues bueno, digamos así que los venezolanos, entre ellos, bueno, el brigadier que luego fue muy famoso en los siguientes ataques, Que era realmente el gobernador, Gabriel José de Zuluaga, se habla de brigadier, en algún caso no estoy muy seguro que fuera realmente brigadier, ¿no? Porque realmente el grado de brigadier típicamente es un poco posterior, no sabemos si era eso, coronel, mariscal de campo que sería un poco al cambio o propiamente brigadier, en fin, según donde se consulten las fuentes y demás, pues bueno, hay un pequeño cambio respecto a eso. Y entonces, bueno, realmente pues sí que hay que reseñar siempre, que es muy importante y yo diría que realmente esta guerra pues como tal se gana gracias fundamentalmente al espionaje español. Londres estaba literalmente llena de espías españoles o de espías ingleses al servicio de España o incluso muchos irlandeses y escoceses y realmente pues bueno, en España, en Madrid se sabía un poco menos que al minuto lo que iban a hacer o las ideas que tenían los británicos. Entonces, este Zuluago ya estaba informado de que se planteaba un ataque, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo fue fundamentalmente encargar a las tropas de Francisco Saucedo, un capitán español, que realmente pues bueno, estuviera al tanto, y que digamos así, cualquier buque sospechoso no se le dejara entrar en el puerto y de hecho fue lo que ocurrió. Los artilleros del capitán Saucedo estaban listos, ¿no? Cuando los buques británicos intentaron entrar y de hecho les dejaron entrar, digámoslo así, casi hasta convertirse el puerto en una ratonera. Luego hicieron fuego todos los cañones de los fuertes y demás y bueno, se dice que unas tres horas aproximadamente pues Waterhouse pues bueno, tuvo que mandar la retirada o ordenar retirada y ir a Jamaica a hacer reparaciones porque bueno, pues estaban hundiendo los buques, ¿no? Realmente fue bastante problemático para ellos y fue el primer ataque. Luego Waterhouse es cierto, ¿no? Que le dice a Berno, ¿no? Que bueno, que realmente que había capturado unas pequeñas barcazas y demás que bueno, que realmente no había sido una derrota sino que se había retirado por necesidades tácticas y no sé qué, no sé cuántas. Al final se sabe que se llevaron como se dice vulgarmente una mano de leches en la Guaira y ese fue el primer ataque pero no sería el último. Así es. De hecho, también posteriormente después del desastre que representó para los ingleses la derrota de Cartagena de Indias en 1741, como dije, a manos de Blas de Leso, hizo que la Royal Navy lanzara un ambicioso plan de ataque contra Venezuela, ¿no? Pensando que, pensando ellos que no estaba bien defendida a pesar de esta derrota de 1739 que terminó en fracaso también y bueno, el almirante Charlonel O'Gill planifica un ataque contra dos puertos principales de la costa venezolana como son La Guaira y Puerto Cabello y tenía como objetivo primordial invadir el norte de Sudamérica también, ¿no? Para apoderarse de ella. Y bueno, se da la célebre batalla de La Guaira que se libró el 2 de marzo de 1743 que es una de las batallas más grandes ocurridas en aguas del mar Caribe y tuvo lugar pues en la Venezuela hispánica. Háblanos un poco de esta batalla de La Guaira que en el archivo de Indias hay un plano hermoso de la escena de esta batalla. Sí, de hecho, bueno, al final lo que buscaban buscaban dos cosas realmente, ¿no? Los británicos Charles Knowles y Chaloner Orbe que eran los oficiales de la Royal Navy a los que le encargaron realmente la operación. Por una parte, pues lo que intentaban los británicos o intentaron durante todo el siglo XVIII incluso desde antes, ¿no? En la zona de América establecer una cabeza de puente o una cabeza de desembarco, tomar un puerto, un par de puertos, una zona, trincherarse ahí, hacerse fuertes y desde ahí poder fundamentalmente hacer ataques o depredaciones sobre costas españolas. Lo que buscaban en definitiva era atacar la flota de Indias o intentar, como digo, hacerse con una posición fuerte por un lado quizá para negociar también con España que se sabía que iba a entrar en guerra antes o después y que las guerras con España iban a ser frecuentes en todo el XVIII, en todo el siglo, pero realmente también porque era la forma más rápida y más fácil de atacar, como digo, la flota de Indias. En este caso, más que la flota de Indias propiamente, todo el comercio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que es que además era un comercio bastante rico, de hecho, no es casualidad, a día de hoy todavía en San Sebastián, Guipuzcoa y por esa zona, pues se ven casonas y se ven edificios que se sabe que se financiaron o que eran propiedad de la compañía, que realmente se movía bastante dinero en aquel tipo de comercio. Como digo, se envió un ataque bastante más grande que el anterior. Menores, bombardas, en fin, brulotes, transportes y demás. Realmente, el plan tenía ciertas deficiencias, de hecho, la mayoría de planes de esta época de los botánicos precisamente no llegaron a buen puerto, nunca mejor dicho, porque tenían bastantes deficiencias, entre ellas no conocer la costa y no conocer las particularidades del terreno, las particularidades también de desembarcos y demás. Este fue uno de los casos en los que realmente, digamos así, se metieron en una ratonera sin esperar o sin saber muy bien hacia dónde iban y qué iban a hacer. También es cierto, como decía muy bien antes Emilio, que otro de los problemas que también fue muy típico en el siglo XVIII de los británicos fue realmente infraestimar las defensas de la zona fundamentalmente de Venezuela, Colombia y demás. Hablamos de Cartagena, de Indias y todo esto. Claro, los británicos tenían muy claro que la zona del Caribe, la zona más propiamente de La Habana, es decir, la Capitanía General de La Habana, propiamente era el puerto más grande del mundo en aquella época, o sea, más grande, de los más grandes desde luego y mucho más grande de muchos puertos europeos realmente, ¿no? Entonces, evidentemente se sabía que ahí había una flota, por supuesto, una flota española y esa flota era muy problemática porque además, bueno, en fin, el puerto de La Habana es bastante difícil de entrar, ¿no? O sea, es fácil en el sentido de que es bastante profundo, con lo cual entran buques de gran calado y demás, pero es problemático porque está dispuesto en una zona que tienes que pasar por dos líneas de defensa, ¿no? Dos líneas de castillos de baterías de costa, en fin, que es muy problemático entrar. Esto, pero obviamente, en Menosotra se suponía, digo se suponía porque fue el mayor error que tuvieron cometer los británicos, se suponía que no estaba tan bien guarnecida, había menos tropas y efectivamente había menos tropas, pero creían que los castillos y las defensas, pues bueno, digamos así, que eran piedra sobre piedra y que no había demasiada artillería y demás. Fueron a darse cuenta tarde que no, que realmente estaban bastante bien guarnecidas y fundamentalmente cabe destacar, pues bueno, las labores, ¿no? de Gabriel de Fulaga precisamente para, desde que llegó al cargo, pues dedicarse a reconstruir las defensas, ampliarlas y demás y además a poner al servicio de milicias, porque es verdad que las milicias en Venezuela funcionaron muy bien, aparte de la infantería regular española como tal, no había tanta, pero sí que es verdad que los milicianos funcionaron razonablemente y diría que están muy bien, ¿no? Precisamente... Sí, que bueno que nombras esto de las milicias, ¿no? Porque hay un capitán de milicias canario llamado Jobset Hernández que es el capitán de milicias de Maiketía que surge como un héroe, ¿no? Que toma hasta unas barcasas inglesas y todo, ¿no? Sí, de hecho como digo, estas dos acciones hay que entenderlas, o sea, no se pueden entender solo como un ataque que bueno, que realmente muchas veces muchos, sobre todo los británicos, eso es cierto, ¿no? Los españoles realmente las milicias biarrenales sabían que funcionaban bien porque además, bueno, se defendieron siempre de forma muy heroica, pero es verdad que los británicos decían, bueno, si solo hay milicias guarnecidas o hay poca infantería regular y hay muchas milicias, no creo que den muchos problemas, de hecho habitualmente esos milicianos, los milicianos de la zona de Nueva Inglaterra y demás, ¿no? De toda esa zona, de las 13 colonias, cada vez que participaban en una acción, pues bueno, unos huían, otros combatían, en fin, eran un poco problemáticos, esto los españoles en general funcionaban mejor, ¿no? También es cierto que claro, no es lo mismo defender tu tierra, ¿no? Defender tu familia, tu casa y demás que atacar pues algo que realmente vas buscando dinero, al más casi puro estilo de mercenarios o soldados de fortuna, ¿no? Entonces, bueno, digamos así que la forma o la perspectiva de verlos es muy distinta. En el caso del ataque de la Guaira del 2 de marzo, realmente, pues bueno, el error fundamental de, como digo, de las fuerzas de Knowles fue intentar entrar a la rada interior del puerto, ¿no? Intentar entrar con los buques para desembarcar en el puerto. Esto habitualmente, salvo que tengas, desde el punto de vista de estrategia naval, salvo que tengas, o más bien anfibia, salvo que tengas, digamoslo así, una flota absolutamente enorme que puedas silenciar, que fue lo que intentaron realmente, bombardear desde la flota hacia el interior de la ciudad, al interior del puerto para silenciar los castillos, las baterías de costa y demás. Si no consigues esto, el desembarco es muy difícil porque, quiero decir, los desembarcos propiamente en puertos suelen ser complicados habitualmente. Intentaron hacerlo. El problema es que, pues realmente las defensas de la Guaira funcionaron muy bien, la artillería de la Guaira funcionó muy bien, hicieron un fuego graneado bastante frecuente, es decir, bastante fuego por minuto y al final fue muy problemático y luego realmente se intentó también, cuando intentaron entrar, pues bloquearon la entrada al fondo del puerto con lo cual no pudieron hacer el desembarco, con lo cual estaban, como quien dice, vendidos. Ciertamente, los británicos intentaron bombardear durante todo el tiempo que pudieron y al final decidieron, porque no tenían otra acción, decidieron que era mejor retirarse porque realmente habían, en fin, habían tenido problemas, de hecho, pues bueno, el HSM Burford había tenido bastantes problemas, se dice que unos 80, 78, 80 impactos de bala y le habían reventado, le habían dañado el palo mayor, con lo cual estaba prácticamente, pues bueno, como quien dice, fuera de gobierno, le pasó algo muy parecido a una fragata, a la Elza, que también tuvo daños bastante severos, de hecho, se dice que incluso casi acabó siendo remolcada, para mayor desgracia de estos dos buques fueron a parar contra otro buque, contra el Norwich, con lo cual, tres buques dañados, de los ocho navíos y una de fragatas y demás, que realmente estaban, digamos así, molestando a la hora de hacer las acciones, porque claro, cuando tienes tres buques prácticamente sin gobierno, casi dentro del puerto, se te pueden ir, que fue lo que ocurrió realmente, contra cualquier otro buque que intente entrar, lo cual, pues claro, es muy problemático, de hecho es muy peligroso, porque al final se te pueden ir tres o cuatro buques chocando unos con otros, se te pueden ir a pique y bueno, y al final el problema es que estás perdiendo, en fin, y aprovechando un poco el factor sorpresa, por eso Knowles realmente decide abandonar la guaira y dirigirse hacia Puerto Caballo, bueno, todo esto por cierto, pues con bastantes bajas, se dice de unos 600 muertos y de prácticamente otros 600 y pico heridos, en fin, 1300 bajas para una acción, digamos así, bastante menor, pues es un descalador y un fracaso bastante importante, ¿no? Sí, de hecho, esta batalla duró cuatro días, ¿no? O sea, terminó el 6 de marzo y algo muy importante de decir sobre ella es que toda la población de la guaira se unió contra el invasor anglosajón, ¿no? O sea, tenemos desde blancos peninsulares, blancos de orillas, pardos, indios, negros y mestizos defendieron su terruño contra la Royal Navy, que no puedes decir de toda esta unión que hubo entre diversos sectores de la población en contra de este invasor. Bueno, realmente una cosa bastante curiosa, ¿no? Y es que, por ejemplo, las milicias españolas sí que tenían en muchos casos sus propios oficiales, lo cual en otro tipo de, por ejemplo, en Francia o fundamentalmente en Reunido esto no ocurría, ¿no? Entonces tienes milicias, milicias de blancos, milicias de pardos y milicias de morenos, ¿no? Es decir, milicias de criollos supuestamente blancos, milicias de mestizos en ese sentido y milicias obviamente negros, ¿no? Los tres tipos de milicias funcionaban exactamente igual, no tenían prioridad ni preferencia unas sobre otras. Muchas, como digo, incluso tenían sus propios oficiales, oficiales en este caso llegaban a tener oficiales negros, de hecho, no es casualidad, precisamente en esta guerra en Georgia, ¿no? Se habla del Bloody Mars y demás y luego acabó siendo también una defensa muy importante, ¿no? De Santa Teresa, lo diré, del, bueno, una, un, un, propiamente un, un poblado, ¿no? Que se hicieron de ex esclavos, fundamentalmente ex esclavos británicos que realmente los españoles les dieron libertad y les, bueno, les encontraron, digamos así, les hicieron una villa, ¿no? Una aldea donde vivir ellos y demás. Bueno, uno de estos capitanes era propiamente negro y era un capitán de milicias español con todos los derechos que correspondía a ser un capitán de milicias español. Esto, como digo, pues no ocurría en otros países. De hecho, bueno, también no es casualidad que, bueno, muchos esclavos precisamente americanos o norteamericanos, bueno, propiamente africanos, ¿no?, llevados a América, pues intentaban escaparse a territorio español porque los españoles en muchos casos les daban la libertad. Esto ya ocurría, por cierto, no es propiamente de esta guerra. Esto venía ocurriendo desde, por lo menos, desde Carlos II, Es decir, hablamos de prácticamente 30 o 40 años antes que realmente los españoles trataban de darles libertad a este tipo de esclavos y demás. Y luego, aparte, pues bueno, los derechos propiamente, ¿no?, de ser ciudadano español independientemente de la zona de nacimiento, lo cual, pues bueno, ellos defendían realmente, pues eso, bueno, no solo su patria, ¿no?, que en ese sentido era España, sino que realmente, pues bueno, combatían, pues bueno, codo con codo, es como propiamente americanos y funcionaban muy bien y de hecho, pues como digo, pues siempre reseñable la heroicidad, no con la que combatieron. En este caso, se dice unos mil hombres, la mayoría milicianos. Sí, es importante lo que señala es Carlos II porque él es el quien dicta esa ley, ¿no?, de que aquellos esclavos que escapan de plantaciones o de zonas inglesas, francesas, etcétera, se les acoja, ¿no?, mientras ellos reciban a la religión católica y acepten al rey de España como su monarca, ¿no? Y ahí es la época donde surge el fuerte Mosé en la Florida, ¿no?, con Carlos II. Pero bueno, regresando un poco al tema central de nuestro podcast, que es la guerra de la oreja de Jenkins, hay que hablar de la otra gran batalla, ¿no?, que se da el 16 de abril de 1743 en Puerto Cabello, ¿no?, el principal puerto y almacén de la compañía de Huicuzcuana, y bueno, se asoma una escuadra británica al mando del Comodoro Knowles con seis navíos y catorce bombardas y goletas, y el puerto estaba protegido por 70 cañones y por 600 hombres de la compañía. Hablaros un poco de este capítulo, ¿no?, de la guerra de la oreja de Jenkins tan importante como es el que se da en Puerto Cabello. En Puerto Cabello, los británicos, como decía, esperaban encontrar menos resistencia, supuestamente, y encontraron más resistencia. De hecho, se dice que había unos 2.000 hombres aproximadamente entre, bueno, infantería regular, milicianos y demás y bastante artillería. Y luego, de hecho, pues bueno, ciertamente no, Gabriel de Zuluaga y los oficiales españoles decidieron con muy buen criterio hundir un buque a la entrada del puerto, lo cual los británicos no pudieron entrar. Realmente, este ataque se hizo con, bueno, quizá con una fruta algo menor, ¿no? Se habla de siete navíos de línea, una corbeta, en fin, luego, buque bombarda y trece buques de apoyo, habría que ver muy bien el tamaño y el tipo de buques, fundamentalmente, me imagino que buques de transporte es de tropas, aunque realmente las fuerzas de ataque ciertamente británicas del Comodoro Knowles eran superiores incluso al ataque anterior, eran unos 4.000 hombres aproximadamente, 4.000 entre marineros e infantería, ¿no? En este sentido, sí que es cierto que Knowles sí que decidió, yo diría que con mayor acierto, intentar un desembarco no propiamente dentro del puerto, lo cual ya a partir de ahí intentar ir, en fin, el territorio adentro hacia la zona de la propiamente el puerto de Ciudad de Andrés, ¿no? De hecho, bueno, la base de operaciones como tal la lleva más cerca de La Guaira que de Puerto Cabello, ¿no? En Borburata, realmente, ¿no? Y a partir de ahí sí que es cierto que intenta montar su propiamente operación. Realmente, pues bueno, digamoslo así que intenta sobre todo el castillo de San Felipe que era el castillo más importante o principal, ¿no? Que defendía el puerto y demás y entonces había enviado pues otra vez al navío Norwich, a la Pagata de Elfam y al Liebel, ¿no? Que era también otro buque un poco más pequeño. En este sentido sí que es cierto que Aesique logró el desembarco, ¿no? Se dice que se desembarca aproximadamente a primera hora de la mañana, a las siete, siete y algo y bueno, el desembarco en fin, dura bastante tiempo siempre secundado por ese bombardeo, ¿no? Se dice que hasta las diez, diez y media aproximadamente. Llegan a desembarcar unos mil doscientos soldados de infantería británicos. Se dice que a órdenes del mayor Lucas, ¿no? Que era el comandante de las compañías que hicieron el desembarco y demás. Intentaron avanzar propiamente, ¿no? Territorio adentro hacia la zona del puerto, intentar silenciar, en fin, las baterías y demás. Pero claro, el problema es que sí que se habían encontrado, ¿no? Sí que se habían, en fin, se habían situado pues guarniciones españolas y sobre todo artillería, artillería de pequeño tamaño pero que disparaba con metralla. Disparse con metralla pues es literalmente pues ver como tus hombres mueren unos detrás de otros que fue lo que ha pasado a los británicos. De hecho, pues bueno, con una pequeña fuerza española los atacantes pues es que no pudieron ni proseguir realmente, ¿no? Tuvieron que volver a embarcar recibiendo los botes de la artillería española y muchos de esos botes se fueron precisamente a pique. Fue bastante problemático esto, de hecho tuvieron bastantes bajas. Se dice que tuvieron bastantes bajas y de hecho al final pues bueno, en el ataque frustrado el desembarco o más que el desembarco frustrado el avance de los desembarcados pues sí que volvieron a intentar pues bueno, intentar bombardear otra vez, ¿no? Para intentar un desembarco posterior, ¿no? Cosa que no llegaron a hacer porque al final el bombardeo fue bastante inútil. Precisamente esta acción duró también se dice que bastante tiempo, ¿no? Se dice, se habla del 16 de abril aunque luego realmente se prolongó pero es que realmente bueno, el día 28 pues sí que es cierto que otros buques volvieron a intentar el bombardeo para intentar desembarco. No consiguieron absolutamente nada. El problema es que para el 2 de mayo Caracas ya estaba, vamos, informada de todo lo que había ocurrido y entonces es cuando llega precisamente el gobernador, Nobre y Gabriel Zuluaga por tierra, ¿no? Que había marchado con una columna por tierra llega a Puerto Cabello y llega con refuerzos. Llega con tres compañías de regulares de infantería española y con unos 300 o 400 o 400 y algo milicianos lo cual, pues bueno, estamos hablando ya de por lo menos realmente pues bueno, ahí se siguen pertrechando, se siguen armando, se siguen disponiendo a esta tropa que llega de refuerzo, toman posiciones defensivas y intentan además corregir, pues bueno, aquellos desperfectos que habían tenido las baterías y los, en fin, fundamentalmente el castillo de San Felipe y lo consiguen apuntalar, ¿no? Ahí los británicos ya diría que estaban ya contra las cuerdas y de hecho, pues bueno, tenían o empezaban a sufrir problemas de municiones, estaban gastando más municiones realmente de forma inútil de las que tenían y llevaban encima y tenían problemas ya de provisiones, ¿no? Con lo cual ahí ya realmente les faltaba poco para ser derrotados. De hecho, pues poco después Knowles ordena elevar anclas e irse con casi con la mayor con la mayor pesteza mientras que deja unos buques de retaguardia haciendo fuego para, básicamente para cubrir la retirada, ¿no? Que no podía hacer otra cosa porque ahí, en fin, sí que es cierto que no había buques de guerra con los que salir en fin, en su persecución pero tampoco se sabía, ¿no? O al menos él no sabía si podía haber llegado desde, desde Cartagena a India o desde otro lugar refuerzos españoles y pillarles la retaguardia, ¿no? Lo cual pasaba en algunos casos, por ejemplo, esto fue en el siglo XVI, la efeméride fue, no sé si hay llorantes de ayer, ¿no? En la isla de Pinos, dos flotas españolas alcanzan la retaguardia de, de fin, de ya muerto Drake, ¿no? De esa expedición de Drake del 96. Con lo cual, esto los británicos y como digo, pues bueno, esta batalla se saldó fundamentalmente con 300 muertos británicos, unos ciento y pico heridos, probablemente fueran más, ¿no? Porque realmente a mí me salen más, si echamos cálculos, probablemente otros 300 heridos y 700 prisioneros fundamentalmente de las barcazas que habían desembarcado y que los españoles habían capturado. Además, dos barcos hundidos, ¿no? Lo cual, bueno, para este tipo de acciones que no eran grandes acciones de guerra, no hablamos de grandísimos desembarcos, pues era un fracaso bastante importante. De hecho, estas dos batallas, ¿no? Fundamentalmente La Guaira-Portocabello junto con Cartagena de Indias prácticamente apuntar a la derrota británica a la Garra del Asiento. Sí que hay una segunda batalla de Santiago de Cuba, otra de La Habana, pero realmente, pues bueno, ya como quien dice está todo el pescado vendido y de hecho, pues bueno, no es casualidad que de hecho a partir del 44, se dice 45 máximo, se entra en un estado de un estadio, ¿no? la Garra del Asiento, aunque al final, hasta el 48 no se ha firmado el tratado de Aquis Gran, que es el que pone la paz, pero vamos, como digo, después de estas acciones, realmente se entra en una guerra fría, ¿no? Que los británicos ya no buscan en el combate y de hecho, pues bueno, lo que se busca fundamentalmente es intentar llegar a un acuerdo, intentar llegar a una paz. Una paz, por otra parte, bastante superficial, porque realmente se firmó sin demasiado interés en mantenerla, de hecho, se sabía que si iba a entrar en guerra posteriormente a no mucho tardar y de hecho, curiosamente, se les ofrece a los británicos en el tratado de Aquis Gran lo mismo que, es decir, este tucu ante Belum, devolver las tierras, no había intercambio de posiciones, en ellos se les volvía a ofrecer el navío, el asiento de negros y el navío de permiso. Los británicos dicen que mire, que se lo queden los españoles, que les da igual, que con eso no van a ningún sitio y que prefieren una indemnización de 100.000 libras, que al final es lo que se les paga y lo que retienen. Aunque realmente, muchas veces, ciertamente, se considera una guerra, pues bueno, estatus cuantibus, un empate, en términos más llanos, realmente el grandísimo beneficiado de esta guerra fue España. Fundamentalmente, desde el punto de vista, no solo militar, que realmente, como digo, le dio una buena ofertada a Reino Unido, sino que realmente, de todo aquis gran, es interesante, porque prácticamente, Italia, la Italia completa, o sea, por supuesto, la zona papal, pasa casi de forma virtual a manos españolas. De hecho, no es casualidad que María Teresa de Austria acaba cediendo los lutados de Parma, Plasencia, Guastala y demás a Felipe. Felipe, que por cierto, en aquella época era el infante, bueno, hijo de Felipe V, pero era el infante almirante, porque se le había creado el almirantazgo, precisamente para un poco a la imagen y semejanza del almirantazgo británico, que luego fue una institución que realmente duró poco y acabó siendo, en fin, cancelada y demás, pero realmente, pues bueno, infante almirante y ahí nace, curiosamente, la rama Borbón-Parma, precisamente por este Felipe, el infante don Felipe. Claro, es que el resto de Italia, en ese sentido, seguía también en manos españolas, que eran manos de Carlos Futuro que a los terceros. Es interesante todo esto que nos cuentas, ¿no?, sobre el devenir que produjo la guerra del asiento o la guerra de la oreja de Jenkis, pero quería aprovechar para hablar un poco del gobernador Gabriel de Zuluaga, porque hay que decirlo, está al nivel de lo que hizo Blas de Leso en Cartagena de India, porque es una proeza todo lo que realizó en la defensa de la costa venezolana, de la provincia de Venezuela, tanto en el puerto de La Guaira, primeramente, como después en Puerto Cabello, y hay que decirlo, o sea, Gabriel de Zuluaga es un factor importante en la defensa, y como tú dijiste, el 2 de mayo, el gobernador Zuluaga arribó por tierra desde Caracas a Puerto Cabello y trajo una serie de refuerzos para la plaza, constituidos por tres compañías regulares, entre 300 y 400 milicianos, y hay que decirlo, Zuluaga al día siguiente fue herido en la pierna por un proyectil inglés y mientras examinaba la batería de Punta Brava en Puerto Cabello. Háblanos un poco de la figura de Gabriel de Zuluaga. Bueno, Gabriel de Zuluaga era un oficial de aquella época ya bastante prestigioso, de hecho tenía a sus espaldas bastantes combates y sobre todo mucha experiencia militar. Piensa que, bueno, sí que es cierto que llegó como gobernador a Venezuela en el 37, si no recuerdo mal, en el 37, y estuvo 10 años, estuvo una década, lo cual para la época era bastante tiempo. Realmente había, pues bueno, era propiamente Guipuzcanum, casualidades de la vida, había nacido en Fuente Rabia, Onda Rivia en Euskera y demás, y pues bueno, como digo, pues había llegado de la mano prácticamente de la compañía Guipuzcuana de Caracas, de hecho, los guipuzcuanos en Venezuela, pues bueno, en el siglo XVIII, pues diría que no todos, pero bueno, casi todos eran guipuzcuanos, la relación era muy clara, tanto mercaderes, como en fin, militares, soldados y demás, era muy frecuente. Como digo, era un oficial prestigioso porque había sido capitán de granaderos, de guardias españolas, lo cual en la época, pues bueno, digamos que era un cuerpo de élite, era prácticamente cuerpo de Casa Real, y de hecho, pues bueno, en fin, participó en el primer sitio de Gibraltar, el de 1704, y luego también las campañas de Cataluña y de la zona de Aragón y Levante y tal, durante la guerra de sucesión española, es decir, desde muy joven había combatido y tenía experiencia. También participó, curiosamente, en la campaña de Sicilia, que fue una campaña muy exitosa española, fue una de las primeras grandes operaciones anfibias del siglo XVIII, casualmente, yo hablo bastante de ella en mi siguiente libro, sobre la infantería de maría española, y también, pues bueno, como digo, acabó participando en, por ejemplo, en la campaña de Nápoles, también muy importante, es decir, pues llevaba prácticamente, en fin, casi 40 años, pues combatiendo de experiencia militar. ...cualidades, porque hay que pensar que había nacido en el 84, y estábamos hablando de que tenía cerca de 50 y tantos, cerca de 60 años, cuando las batallas en Venezuela, con lo cual, pues bueno, que era ya, para la época, un anciano, ¿no? Y sin embargo, había combatido casi en primera línea, se le había herido, como decías, ¿no? Punta Brava y demás, y en fin, que era un oficial, pues bueno, que acabó siendo, además, curiosamente, muy condecorado, acabó siendo teniente general, que era prácticamente el grado máximo, ¿no? que podía alcanzar un oficial, luego ya era capitán general, que prácticamente ya era el jefe de todas las tropas y demás, y luego también, pues bueno, se le acabó premiando en el 44, es decir, el año siguiente a todos estos hechos, con un título, ¿no? El título de conde de Torrealta. Es muy interesante todo esto que nos cita de Gabriel de Zuluaga, porque yo diría que está al nivel de importancia con Blas de Leso, o sea, todas sus acciones en esta defensa de la provincia de Venezuela son de resaltar, ¿no crees? Sí, de hecho, bueno, yo diría que, como decía antes, pues bueno, siendo un oficial ya de una cierta edad, ¿no? Porque para estos combates tenía prácticamente 60 años, pues y al final de ese debido, ¿no? Precisamente, bueno, inspeccionando las tropas y las posiciones en Punta Brava y demás, pues bueno, fue un oficial muy importante, de hecho, pues bueno, ciertamente Blas de Leso, pues nadie duda, ¿no? Que fue un almirante español de gran valía, ¿no? Y de gran neovicidad, pero también Gabriel de Zuluaga, concretamente, ¿no? Que quizá es más desconocido, pues fue en su tiempo quizá más reconocido o más considerado, ¿no? En la corte, porque es verdad que Blas de Leso tuvo bastantes problemas al final de su vida y de hecho, pues bueno, su figura es prácticamente, pues bueno, con esas controversias que tuvo, ¿no? Con Sebastián de Slava, su vida realmente se ha redescubierto, por decirlo de alguna forma, hace no mucho. Gabriel de Zuluaga en este caso, no, en su momento se le concedió, pues eso, el título de conde de Torrealta y luego realmente se le acabó ascendiendo a teniente general, es decir, llegó al casi máximo grado de ejército español en la época y de hecho, pues bueno, se decía, y lo textualmente, porque además tengo aquí una pequeña frase sobre él, ¿no? Que se dice que era hombre de su tiempo, hechura de los borbones, don Gabriel de Zuluaga, profundo sentido de la gestión funcional y demás, ¿no? Y luego se habla también ya de, bueno, se le concede el título, ¿no? Se habla de conde de Torrealta, no sé qué, por bueno recto, celoso y justificado ministro, digno y merecedor de su majestad León, rey de premio. Es decir, que tenía, en fin, estaba muy bien considerado y de hecho, no es casualidad que después de estas, de estas victorias, ¿no? En el 47, en mis 30, no es 47, pues bueno, ya estaba el hombre, como digo, mayor, ¿no? Y productivo de salud, pues bueno, al final se le decide, pues bueno, dar por bueno su mandato de la gobernación en Venezuela y ser sustituido por castellanos y de hecho se le manda a Andalucía como capitán general de Andalucía, lo cual, pues bueno, una de las regiones militares más importantes de España en la época y luego posteriormente, pues acaba como comandante general de Ipúzcoa, es decir, de su región natal y demás y luego miembro del Consejo Supremo de Guerra, es decir, acabó siendo premiado y, en fin, muy honrado, ¿no? Por estos cargos, ¿no? Cargos muy importantes y con, desde luego, con toda la, en fin, con toda la confianza real, ¿no? Deficitiva. Sí, bueno, sin duda yo creo que Gabriel de Zuluaga es un personaje a rescatar, ¿no? Por toda la historiografía hispánica, no solo de España, sino también de Venezuela. Sin duda fue un gran héroe de guerra que dio todo, ¿no? Por proteger territorio hispano en contra de la invasión de los ingleses y, bueno, este podcast, pues, ha demostrado de que Venezuela formó parte, ¿no? De esa defensa de la monarquía hispánica durante la época virreinal y de una forma muy heroica. Así que, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Guillermo, recordarles a nuestro público que tu libro, Leones del Mar, puedan adquirirlos, que tiene pasajes sobre esta guerra de la oreja de Jenkins y puedan adquirirlos en Amazon y en otras plataformas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, precisamente estas, si no recuerdo mal, estas dos acciones las cuento ya de forma pormonorizada bastante más extensas con mis últimas investigaciones en el próximo libro, técnicamente saldrá para abril, que es Anclas y Bayonetas, la historia de la infantería de María Española del siglo XVIII y, precisamente, pues, bueno, hablo un poco de estos combates, la guerra, por supuesto, la guerra de la oreja de Jenkins la trato bastante y también acciones, pues, bueno, más anteriores y posteriores a ellas, entre ellas, precisamente, hablo, pues, de Zuluaga como ese oficial que participa en los desembarcos y la recuperación española de Sicilia, ¿no? En 1718. O sea, que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Digamos así, se trata bastante a la figura de Zuluaga en el libro, ¿sí? Así es, así que, bueno, atentos también a ese próximo lanzamiento de Guillermo. Bueno, Guillermo, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues, bueno, como siempre, encantadísimo de estar en Venezuela en la Provincial, muchísimas gracias a ti, Emilio, y a, por supuesto, la gente que nos siga, la gente que, a fin, que aguanta, ¿no?, estas historias navales es mías y demás y encantado y, vamos, listo para próximas aventuras, ¿no?, con Venezuela y con la historia de España que, al final, como decíamos antes, que es la misma. Así es, bueno, para nosotros ha sido todo un gusto aprender de tus luces y tus conocimientos sobre historia naval hispana y sé que seguro que para próximos capítulos podemos hablar, no sé, de la Armada de Barlovento que es un tema muy desconocido y muy importante que tiene que ver con la relación de la historia española y de Venezuela y el Caribe en general. Así que, bueno, aprovechamos también para recordarle a nuestro público que si les gustó este vídeo darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público, suscribirse al canal de Venezuela Provincial y, bueno, si desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo un héroe ya nos están ayudando en nuestro proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, Guillermo, para enviarles un saludo a nuestros mecenas y patrocinadores como son Gabriela Rieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Domingo González, Lomel Isain y José Alberto Gil Martínez. Te mando un fuerte abrazo, Guillermo, y, bueno, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.